ah sume 6 un buen tico, sume el cerramero, para luego que el cerramero ya ahi Y sé que ya estamos recogiendo algo, como quien dice Buenas noches Buenas noches Saludate, vamos, salúdate Compartan esto ahí, gente, mañana Santo Paragua Con los restos de mi primo Y estaríamos en el Souser Estaríamos en el Souser Desde las 5 o 6 No sé, 4 o 5, creo, no sé, por ahí más o menos Un tiempo para que toda aquella persona que quiera pasar por ahí, aunque sea Y ya es el último adiós Y ya es el último adiós En la isla Ya se lo hicimos de aquí Y de aquí saltamos para la isla Y ya en la isla de abajo Estar al lado de su papá Y de su papá Si bien nada Ya de mañana el departamento me tocó Me tocó de nuevo Para De este corazón se me ha puesto bien duro Son Manuel La pusiste dura Bien dura Eh Nada Añala para la isla, mi gente Lo que estén cerca del Souser ahí Si quiere que se llegue Vamos a estar en la 5 por ahí Igual de mi hijo 5 o 6 No sé bien Y vamos a estar el tiro Ok Para estén tranquilos Descanse tranquilos Ya Con su mamá Con su papá Mi abuela Y ya Vamos a encontrarle como fue Así que mañana A la próxima Gracias a todas esas personas Aquí en Miami Me atendieron 100% 100% 100% Sin yo Si que Teresa Raime Chico Marcel Himagua José Eugenio ¿Qué le voy a decir? Gracias de verdad Gracias, gracias, gracias Que me hicieron Que no me sintieran Yo me lo digo solo ¿Entiendes? Coli Esas personas Que gracias A brujano por mí Y no me dejaron Estar solo Aquí un segundo Gracias a verdad Seguimos adiós, mi gente Seguimos Eh Se solución El problema Con el vecino ¿Y qué problema Hay con el vecino? Yo no tengo ningún problema Con el vecino Bueno Eso es todo Pues Eh Nada, mi gente Eh Seguro Seguro Justicia Y Nada Vamos adelante Vamos adelante Los que Los quiero mucho Los amo La vida Ahí estamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver